Cartagena es historia y sobre todo aprovechamos cualquier jardín, cualquier calle, cualquier plaza donde hay historia para reconocerla, para mostrarla y sobre todo para recordar a los personajes emblemáticos que fueron los protagonistas en ese momento de la historia. Calves era de Torre Agüera, pertenecía a una familia de agricultores acomodados, fue criado sobre todo en ideas liberales en esa España convulsa que tuvo como rey a Fernando VII. Mientras en las Cortes se discutía precisamente el modelo de Constitución, algunos republicanos federalistas decidieron tomar las armas para sublevar cantones en España. Antoniette Galvez lideró esa sublevación en Murcia y es en el año 1873 cuando su historia se une a la de Cartagena. Los republicanos cartageneros le recibieron con entusiasmo y le nombraron el líder de la sublevación. Con esta nominación del parque esperamos todo el gobierno que su memoria se mantenga viva en el tiempo, que su legado permanezca y que sin duda sirva para que los jóvenes, las nuevas generaciones puedan interesarse por su figura y por seguir manteniendo viva la historia de Cartagena. A mi modo de ver, la sublevación cantonal, que es un espacio muy reducido en el tiempo, son apenas seis meses, sí se usbuso para Cartagena uno de los momentos más importantes en su gran historia. Fue protagonista de algunos hechos muy especiales, sobre todo en el final de la sublevación cantonal, en lo que se puede denominar la capitulación cantonal, que es cuando el castillo de la Atalaya, que está allí, se fue vendido, por así decirlo, traicionado a la causa cantonal por una cantidad de dinero en un pacto que se hizo también en otro lugar muy cercano de aquí, que es la venta del patojo, y Gálvez, en un último intento de poder llevar la sublevación hasta su final, pues vino a intentar desde aquí a reconquistar ese castillo, cosa que ya no pudo y pocos días después, pues la sublevación se terminaría. Es un orgullo estar aquí en la inauguración de este parque, que lleva el nombre de este ilustre personaje nuestro de Torragüera, como fue Antonés de Gálvez Arce, y también que fue elegido hijo predilecto de la ciudad de Murcia en el año 1998, por el Ayuntamiento de Murcia, siendo alcalde Miguel Ángel Cámara Botías. ¡Gracias!